Mujeres, ¿dónde están? Yo las quiero vivir diciendo Si están sueltas, dale que estamos sueltas Y ahora dime, si nos vamos a toa Mi corillo está activado, el con vuelta es mandado Mi corillo está activado, preparado es mandado Con un perente más al lado, y en la cintura es la níquera Mi corillo es más bonito, a matado Mi corillo está activado, preparado es mandado Con un perente más al lado, y en la cintura es la níquera Mi corillo es más bonito, a matado Me relancó, si tú no ves de cualquier loca, cuando te pilles voy a meterte con la estorca, me estás sacando los controles, que lo que quiere es que te duele tu clase ya. Vámonos fuertillos, que te mandó la moto a ti, yo, y los fiscales que recorran los castillos, y si en la disco con el costo yo te pillo, te voy a poner el distro amarillo. Mi corillo está quitado, preparado el mandado, con mujeres te vas al lado, y en la cintura de la níquera, mi corillo es más bonito, han matado. Mi corillo está quitado, preparado el mandado, con mujeres te vas al lado, y en la cintura de la níquera, mi corillo es más bonito, han matado. Acá está suelta, que llegó el zafao, aquí los miedos te cao, bobo, mis hijos te encogotado, para los pueblos para Cataño a pedir cacao. No meten cabras, tanto que trotean y como los perros ladran, están confundidos conmigo, no sé qué pasa, cada vez que canto te están escuchando melaza, tú eres guasa guasa y tú estás en mi casa, envidioso pa' mí, tú eres una garrafata, hablando de espalda y de frente me lo aman, por más que no quieran, aquí está lo que te abraza. Yo voy a ganar, ¡eh, guau! Hoy si ponte el gabán quemando de cacería, te metiste con el que no tenía, te voy a mandar a la tumba fría. Si tienes una guerra, yo voy a quemar paga, si tienes miedo, quédate en tu casa, que si ya te di hombre, tú te vienes los pantalones, que yo no soy yo, tu mojones. Tú vas a mirar, pero corazón te falta, que lo que quieres que me ponga te falta, yo no voy a dar game, bambino, se muerda y se zapa. Estamos activados, el corillo vía España. Mi corillo es activado, prepara un mandado, con mujeres de más al lado, y en la cintura del aníquel, mi corillo es más bonito amatao. Mi corillo es activado, prepara un mandado, con mujeres de más al lado, y en la cintura del aníquel, mi corillo es más bonito amatao. Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta